Tú, como piedra preciosa Como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios comitiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas Esta noche te vas de debera Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Esta noche te vas de debera Esta noche o nunca mamacita Pómate esta botella conmigo Y en el último trago me pesas Esperamos que no haigas testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer no pesas No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que burbure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos La novia que yo me pago resultó muy especial Se viste muy elegante y es contenta de verdad Se pone palita corta provocante al caminar Presume su peinado con sus plumas de paisal No crea que estoy de loco Si todo se le queda viendo Ayer fuimos de paseo y todavía me estoy riendo Porque cuando caminaba De todo iba presumiendo De pronto que se tropieza Hasta el suelo fue cayendo El peinado se le despeinó El vestido se le maltrató Con coquetas se le rompieron los tacones Y se cayó Yo de prisa la levanté Su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba Con un peine que me encontré Parece una bruja en una función Por resumida tuvo su lección La novia que yo me pago resultó muy especial Se viste muy elegante y es coqueta de verdad Se pone palita corta provocante al caminar Resume su peinado con sus plumas de paisal No crea que estoy de loco Si todo se le queda viendo Ayer fuimos de paseo y todavía me estoy riendo Porque cuando caminaba De todo iba presumiendo De pronto que se tropieza Hasta el suelo fue cayendo El peinado se le despeinó El peinado se le despeinó El vestido se le maltrató Por coquetas se le rompieron los tacones Y se cayó Yo de prisa la levanté Su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba Con un peine que me encontré Parece una bruja en una función Con presumida tuvo su lección Los invito a bailar con mi banda todo Los de Nochitanta, Carnegas, Calpa, Cuchipina y Tepetongo ¡Dale duro banda todo! El peinado se le despeinó El vestido se le maltrató Por coquetas se le rompieron los tacones Y se cayó Yo de prisa la levanté Su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba Con un peine que me encontré Parece una bruja en una función Con presumida tuvo su lección ¡Dale duro banda todo! Flash Un cotorro enamorado se metió al gallinero Un cotorro enamorado se metió al gallinero Me asustaron las gallinas y empezó el cacaracheo Me asustaron las gallinas y empezó el cacaracheo ¡Y pim pum va-va! Y pim pum va-va Y pim pum va-va Nada más de cotorreo Y pim pum va-va Y pim pum va-va Y pim, pum, papas, nada más de cotorreo Por respuesta de Don Gallo no se anduvo con rodeo Por respuesta de Don Gallo no se anduvo con rodeo Me metió su revolcada y se quedó sin su plumero Me metió su revolcada y se quedó sin su plumero Y pim, pum, papas, pim, pum, papas Y pim, pum, papas, nada más de cotorreo Y pim, pum, papas, pim, pum, papas Y pim, pum, papas, nada más de cotorreo Primero digo el cotorro Duro, 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 duro Y después digo que ha ven suave, suave Una poña grande y sexy la llamo con coqueteo Una poña grande y sexy la llamo con coqueteo El gallo disfrazado que agarró el cotorreo El gallo disfrazado que agarró el cotorreo Y pim, pum, papas, pim, pum, papas Y pim, pum, papas, nada más de cotorreo Y pim, pum, papas, pim, pum, papas, nada más de cotorreo Y pim, pum, papas, pim, pum, papas, pim, pum, papas Y pim, pum, papas, nada más de cotorreo Y pim, pum, papas, pim, pum, papas Esta novia mía será mi tormento De noche y de día no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita será mi tormento Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía, novia mía Ascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que eres para mí Todas las tristezas Que en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Y la suerte mía De que sea así Siempre en las mañanas Cuando el sol veo un salín Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado de sufrir Al saber que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Por los ríos de Babilonia, navegando voy, buscando estoy, mi gran amor que ahí se abrió. Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo, felicidad, cuando salíamos a remar, tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión. Por los ríos tú te has ido y te extraño, tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión. Por los ríos tú te has ido y te extraño. Presiento que ya voy hacia ti, ya siento tu presencia que estás ahí, amor estamos juntos los ríos y yo para siempre. Presiento que ya voy hacia ti, ya siento tu presencia que estás ahí, amor estamos juntos los ríos y yo para siempre. Por los ríos de Babilonia, navegando voy, buscando estoy, mi gran amor que ahí se ahogó. Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo, felicidad, cuando salíamos a remar. Casi, mi gran amor que ahí se ahogó. La abrigada, navegando voy, buscando estoy, mi gran amor que ahí se ahogó. La abrigada, navegando voy, buscando estoy, mi gran amor que ahí se ahogó. La abrigada, navegando voy, buscando tu presencia que estás ahí, amor te refiero, José me estaba sembrando, su matita de mofafa Y yo la estaba observando, volví bajo de la gafa Y yo la estaba observando, volví bajo de la gafa José pita ma papita, la miré con la gafita José pa la papapa, la miraba con la gafa José pita ma papita, la miraba con la gafita José pa la papapa, la miraba con la gafa Y esa matita si tiene, tan solo una sola hoja Y la mesera la quiere, pa regala toda hora Y la mesera la quiere, pa regala toda hora José pita ma papita, la miraba con la gafita José pa la papapa, la miraba con la gafa José pita ma papita, la miraba con la gafita José pa la papapa, la miraba con la gafa José pa que linda tienes, tu matita de mofafa José pa que linda tienes, tu matita de mofafa José pita ma papita, la miraba con la gafita José pa la papapa, la miraba con la gafa José pita ma papita, la miraba con la gafa José pa la papapa, la miraba con la gafa ¡Ey Asunción Enriquez, saca de permisera, la miraba con la gafa José pita ma papita, la miraba con la gafa José pa la papapa, la miraba con la gafa Música Nos amamos más, mucho que decir, todo por hablar, nada que fingir Chiquillo mío somos como el temporal, que arrastra todo y nos importa donde va Nuestro cariño es un barco en alta mar, navega libre sin temor a naufragar Cariño mío somos tú y yo los dos, sin nada que ocultar, y tú y yo Lanzamos el amor, y tú y yo directo al corazón al corazón Cariño mío somos tú y yo los dos, el pájaro y la flor, y tú y yo lanzamos el amor, y tú y yo directo al corazón al corazón Cariño mío somos tú y dale duro, guantatoro Música Chiquillo mío somos como el temporal, que arrastra todo y nos importa donde va Nuestro cariño es un barco en alta mar, navega libre sin temor a naufragar Cariño mío somos tú y yo los dos, sin nada que ocultar, y tú y yo lanzamos el amor, y tú y yo directo al corazón al corazón Cariño mío somos tú y yo los dos, cariño mío somos tú y yo los dos, el pájaro y la flor, y tú y yo lanzamos el amor, y tú y yo directo al corazón al corazón Cariño mío somos dos Cariño mío somos tú y yo los dos, el pájaro y la flor, y tú y yo lanzamos el amor, y tú y yo directo al corazón al corazón Cariño mío somos dos Y tú y yo el pájaro y la flor, y tú y yo lanzamos el amor, y tú y yo directo al corazón al corazón Cariño mío somos dos Cariño mío somos dos Cariño mío somos dos Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo los dos, los dos El pájaro Y la flor Son tus percúmenes mujer, los que me zule y bellan, los que me zule y bellan Son tus percúmenes mujer, son tus percúmenes mujer, los que me zule y bellan, los que me zule y bellan, son tus percúmenes mujer ¡Alto la música compadre! ¡Alto la música compadre! Tus ojos Tus ojos ¡Ay mamacita chula ¡Ay mamacita chula! Son tus percúmenes Tus pechos, pétalos de flor Como reverteré ya Ay, como me almarellan Tus pechos, pétalos de flor Son tus perjúmenes mujer Los que me zule y vellan Los que me zule y vellan Son tus perjúmenes mujer Son tus perjúmenes mujer Los que me zule y vellan Los que me zule y vellan Son tus perjúmenes mujer Alto la música compadre, alto la música Pues párele, pues párele pues hombre plebes Tu cuerpo, pero que cuerpo Que cuerpo de sirena compadre Que cuerpasazo, no mira nomás Ay, perra Tu cuerpo chucaron mi bien Ay, como me almarellan Ay, como me almarellan Tu cuerpo chucaron mi bien Son tus perjúmenes mujer Los que me zule y vellan Los que me zule y vellan Son tus perjúmenes mujer Salto la música compañeros Pues párele Y ahí ve el primer verso Suéltalo de moda Suéltalo Ahorita allá en mi pueblo Nochistán Zacatecas Suéltalos perros Las muchachas de mi tierra Usan sus buenos listones Dejas cochinas Abajito de sus trenzas Cochinas, cochinas Son tus perjúmenes mujer Los que me zule y vellan Los que me zule y vellan Son tus perjúmenes mujer Son tus perjúmenes mujer Los que me zule y vellan Los que me zule y vellan Son tus perjúmenes mujer Son tus perjúmenes mujer Los que me zule y vellan A mi vida Cansada y marchita Llegaste una vez Cambiaste dolor y tristeza Por algo mejor Es por eso que quiero decirte Que tú eres mi todo Pero es por eso que quiero que sepas Que sin ti me muero Ahora y siempre Serás en mi vida Eterna ilusión Y tu imagen Será en mi existencia Como una obsesión Tus miradas Tus besos Tus ansias Son cosas que llevo Son cosas que llevo Ahora y siempre Dentro, muy adentro De mi corazón Ahora y siempre será ser mi vida, eterna ilusión, y tu imagen será mi existencia, como una obsesión, tus miradas, tus besos, tus ansias, son cosas que llevo, ahora y siempre entro muy adentro de mi corazón, de mi corazón Tengo miedo perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver, al perderte no se lo que haría, quitarme la vida, ponerme a beber, tu eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor, pero tu llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor, quiero que me digas amorcito, yo te quiero con locura, pero pronto, con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida, y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Para mi va a acabarse la vida, cuando tu ya no quieras mi amor, me verás en las puras cantinas, brindando en tu nombre y poniendo a beber, tu eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor, pero tu llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor, quiero que me digas amorcito, con sentido, yo te quiero con locura, pero pronto, con pasión, yo te correspondo y todo en toda mi vida, y todo lo que más quieras, demostrando, de mi amor Tienes que moverlo y sentir la noche junto a mi Y ahora bailalo, 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 bailalo bien Báilalo, bailalo, bailalo otra vez Muevelo más Muevelo más Muevelo más Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Funky Town Quiero que lo muevas, Funky Town Para que lo muevas, Funky Town Quiero que lo muevas, Funky Town Para que lo muevas, Funky Town Funky Town Tienes que moverlo, sentir la noche junto a mí Mueve tu soltura, la hermesura de la libertad Y ahora báilalo, 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 báilalo bien Báilalo, báilalo, báilalo otra vez Muevelo más Muevelo más Muevelo más Dale duro, banda duro Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Tú no vales según lo que tiene Por desgracia es la ley de la vida Te regalan Te regalan cincuentas con bienes Traes caballo y te ofrecen la silla Para que lo muevas Para hacerte el favor Te resuelven Van primero y te toman medida Nadie vende un caballo por bueno Ni hacen ricos quedándose pobres El que tiene ambición al dinero Y también es así en los amores Al dejar que algo malo te hicieron Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayude Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya Yo predije una vez tu destino Y lo dije nomás de puntada Y parece que esto ya divino Cada cosa salió dibujada No llegaste a casarte conmigo Y no creo que te fueras casada Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayude Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya Caminando en mi carrucha La buscara mi ruca pa' llevarla a pasear Pero en el camino ya cerquita a su casa Una abuela de aquellas me dijo así A donde la tira necesito un ride No te me haga chiva yo te doy pa'l gas A donde la tira necesito un ride No te me haga chiva yo te doy pa'l gas Y bolas que se sube Y sopas que me la llevo Al querer abrazarla Al querer abrazarla Me dijo así Me tomas la peluca No seas trocerote Con estos brazotes me vas a ahogar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que barbaridad La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que susto me dio Abrázame con voy Ya le se me cae la mano Bésame con voy Bueno porque me salió Bésame perra Ya le no le hago al barro Te digo que me beses Ya le no porque me da sida No da Sida Te digo que no da Te digo que sida y go Y bolas que se sube Y sopas que me la llevo Al querer abrazarla Le dije así Me tomas la peluca No seas trocerote Con estos brazotes me vas a ahogar La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que barbaridad La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca Que susto me dio Abrázame con voy Ya le se me cae la mano Bésame con voy Bueno es porque me salió Te digo que me beses Ya le no le hago al barro Bésame perra No porque me da sida No da Sida Te digo que no da Te digo que se da Y bolas que se sube Que duro Hasta todo ¡Esa! Amigo, amigo Yo quiero que me comprendan Compadre 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 Hágame segunda No se haga güey Sí Salud, compadre Salud, salud Amigo, amigo Yo quiero que me comprendan Yo quiero que me comprendan Y ando buscando Un amor que me comprendan No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Esa linterna Tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche Es tan serena No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Esa linterna Tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco De la noche Y es tan serena No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? Esa linterna Tan opaca Tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco De la noche Es tan serena No se me olvidan No se me olvidan Los ojitos de mi Elena No se me olvidan No se me olvidan Ay, por Dios ¿Qué será de mí? No se me olvidan No se me olvidan No se me olvidan No se me olvidan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.